Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, Dios dame paciencia, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. ¿Por qué se talarán tanto? No lo sé, ¿ya le dieron de comer a la niña? Sí, desde hace rato Clarita se subió la comida. Alejandra quería esperar a su papá y a Ana, que es que porque era día de fiesta. Ningún que es que, hoy es día de fiesta, por eso tenemos esta mesa tan elegante y los mejores vinos dispuestos. ¡Claro, Mensa! Yo me lucí en la cocina con mis mejores recetas. Oh, pues si nomás yo decía. A ver, ¿qué tal que la Anita le hubiera dicho que no al señor? ¡Ay, Sonza! En primer lugar, a ver si te vas acostumbrando a decirle, señora, la talanita, la nita, ¿qué es eso? ¡Ay, sí! Sí, supongo que ahora tendrá que ser así en lo sucesivo. Y en segundo lugar, ¿cómo crees que le va a decir que no al señor Guillermo? ¡Ah! ¿Quién en este mundo le puede decir que no a ese cuero de hombre? Yo, yo digo que no. ¿Podrá usted venir todos los días a visitar a Ana mientras se hacen los preparativos de la boda? Eso tomará un tiempo prudente, como sucede siempre en estos casos. Nadie te ha consultado a ti, Ana. ¿Qué opinas? ¿Vienes conmigo o sigues las instrucciones de la Madre Superior? Bueno, yo creo que... Creo que yo debería de acatar las órdenes de la Madre Superior. Ojalá que cuando seas mi mujer, continúes tan obediente y sumisa como ahora. Está furioso. El hombre es el animadito más maravilloso del universo. Obra maestra del señor en su creación. Clarita. ¿Mm? ¿Crees que haya problemas? No, 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 no te preocupes. Ay, es que ya se tardan mucho. ¿Cómo me gustaría poder pegar de brinquitos? ¿Para qué quieres pegar de brinquitos? No sé, como que siento ganas. Es que tengo maripositas en el estómago. ¿Estás nerviosa, Alejandra? Ajá. Todo va a estar bien, hombre. No te preocupes, no te preocupes. Tranquila. Aprovecha tus nervios y practica con tus muletas. Ándale. Oye, Clarita. ¿Crees que a Ana le diga a mi papá que yo le conté que Magdalena y él salieron juntos? ¿Tú le contaste eso a Ana? Ay, sí. Y eso no estaba en el plan. A ver, ¿cuál plan? El plan que hicimos papá y yo. Es que esto también es un secretito. Planes, secretitos... A ver, cuéntame. Prometo no decir nada. Ana me prometió no decirle a mi papi que yo le conté que Magdalena venía y se llevaba a mi papá. Bueno, pues sí, Ana te lo prometió. Seguramente no va a decir nada. No te preocupes. Ay, ojalá. Es que yo tenía miedo que... ...de que la pestosita nos quitara a mi papá. ¿Qué es eso de la pestosita, eh? Sí, es que Magdalena se pone un perfume que marea. Escúchela. Sí, es cierto. Pero donde Ana suelte la lengua, mi papi me va a castigar muy duro. Eso podría echar a perder el plan, ¿verdad? Estate tranquila. Yo sé que todo va a salir bien. No sabía yo que Cupido fuera una niñita tan chiquita como tú. Ese es el coche de mi papi. Sí. Frenó como cafre. Está enojado. Sí le dijo Ana. Sí le dijo Ana lo de Magdalena. ¿Pero qué sucedió, señor? Lo sabía. Yo sabía que no podía fiarme de ese dragón de las cavernas. Y me llamó dragón de las cavernas. No le veo la gracia. Ya lo quisiera haber visto a usted aquí. Santo Dios. Ese hombre decía maldiciones y vociferaba a gritos. Pateaba muebles. Y por supuesto, las palabras diablo y demonio abundaron en su vocabulario. Creo que debemos hacer algo. Si el señor Lamas estaba tan indignado, como que eso está mal, ¿no? ¿Qué va, hijo? Ay, Teresita, Teresita. Ya sabía yo que el llamarla para dirigir la colmena, estaba yo poniendo esto en muy buenas manos. Es usted la mejor casamentera del mundo. Jesús, tío. ¿Qué tal? En el favor. ¿Yo a mi edad, haciéndole el noviecito? ¿Qué esperabas? Si en el caso de una familia los padres te exigen cumplir con la moral y las tradiciones, imagínate con toda la mitra de por medio. Lo que sí es una gran verdad, Crispín, es que soy un hombre nuevo. Yo pensaba que lo había tenido todo. Que conocía de la vida todos sus secretos. Pues no. Ahora tengo emociones nuevas. Tengo ilusiones nuevas. Y me siento como un adolescente. Pero necesito a Ana conmigo. La necesito en mi casa, la necesito en mi cama, en mi vida. La necesito. Ahora el amor ya no es doloroso. Pero es inquietante, es emocionante, es explosivo. Es como el sonar de trompetas retumbando en el estómago. Es... Es... Amar es maravilloso. Gracias, Dios. Yo no sabía que había humedades bellas. Yo no sabía que la humedad de una boca podría ser tan maravilloso como... Como verte a ti, mi Dios. Necesito no tener miedo para ser feliz. Tal vez... Tal vez otras humedades no sean tan... Tal vez Dios está en todas partes. Hasta en el acto de amor. Nada. Ya pasaron muchos días y Rodolfo... Digo, Mario García Suárez no se aparece por ningún lado. Sí, así es. Mi gente me reporta que la señora Rosauro Autiveros tampoco aparece. Sí, sí. Yo fui a esa dirección a buscar a Mario y... Oiga, si ya se lo echaron... Mire, comandante, los grandes no se andan con miramientos. Este tipo es tan exhibicionista y arriesgado como el tal Rodolfo. Así que ya podían haberse lo encontrado y si es o no es, ellos no averiguan. Se lo truenan y punto. A mí me tiene más preocupado la señora Autiveros. Ese hombre, de todos modos, es un delincuente. Esa clase de personas cada vez se crece más. Son como una bola de nieve. Entre más rueden, más se crecen. ¿Eh? Pues a mí lo único que me interesa es mi pellejo. El tal Mario es un loco que... ...de mí me da mucha desconfianza. Y a eso hay que agregar que si los grandes me ven junto con él... ...nos quiebran a los dos. No, yo ya no quiero seguir en este rollo. Yo ya estoy muy acostumbrado a respirar. Quiero seguir respirando. Hay algo que amas mucho más que a mí y ni siquiera te has dado cuenta. Yo te amé antes que tú y mi hermana Isabel se conocieran. Y te he amado toda mi vida. Y lo seguiré haciendo hasta después de muerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!